Para la mujer más bella Porque brilla su alma Porque expande su mente Pensamiento transparente Y sus ojos de inocente De pureza escandescente Se mezclan en silueta De mujer incomparable Salud en un manantial Donde nacen las princesas Donde tendrán sentimientos Que perduran por el tiempo Donde el corazón presiente Siento más que un gran dolor Y un calor que dulcemente Va quemando el corazón Ella es tu nombre mi dama Porque inspiras mis poemas Y un amor a mil madera Para hablar sin condición Por siempre serás hermosa Con aroma de mil rosas Y un encanto tan especial Que tienes para enamorar Que tienes para enamorar Mamita Mamita Solo para ti princesita Ojitos bellos Ojitos bellos Y un amor a mil rosas Que siempre quise encontrar Es que ahora tu sombra Bella y angélica Se presenta frente a mi Como un sueño tan real Salud en un sueño tan real Salud en un manantial Salud en un manantial Donde nacen las princesas Donde tendrán sentimientos Que perduran por el tiempo Donde el corazón presiente Siento más que un gran dolor Y un calor que dulcemente Va quemando el corazón Ella es tu nombre mi dama Porque inspiras mis poemas Y un amor a mil madera Para hablar sin condición Por siempre serás hermosa Con aroma de mil rosas Con aroma de mil rosas Y un encanto tan especial Que tienes para enamorar Bella es tu nombre mi dama Porque inspiras mis poemas Y un amor a mil madera Para hablar sin condición Por siempre serás hermosa Con aroma de mil rosas Con aroma de mil rosas Y un encanto tan especial Que tienes para enamorar Y esto te lo digo Con mucho amor Y amo mágico Oh 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 ¡Suscríbete!